Por favor, espere. Hola chicos, yo soy Gimo Heard Love. Y bueno, creo que ya se dieron cuenta que los sábados van a ser musicales. También creo que se dieron cuenta de la aparición de Margaru. También tiene su programa en YouTube, para que lo vean, es buenísimo. Este, bueno, también la aparición de Nick. Hello. Voltea. Bueno, Nick que ha sido mi camarógrafo, muy buen camarógrafo. Y también ha aparecido en alguna escena. Bueno. Este, esta es una muestra de lo que Margaru puede hacer. ¡Vamos Margaru! Esto es script de Radiohead. ¡Vamos Margaru! ¡Vamos Margaru! ¡Vamos Margaru! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.